Niloa Delgado es politóloga, legisladora también en el estado de Mérida, allí donde comienza nuestra hermosa cordillera de los Andes. Pertenece al PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, articulista en medios digitales. Y en este punto, muy especialmente, me voy a quedar Niloa para dialogar y para ver más de esta batalla mediática que hay que ganar. ¿Cómo te va? Muy buena jornada. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos los que en este momento sintonizan este programa a través de Telesur. Un gusto que nos acompañe. Mientras yo escuchaba y desplegábamos la información allí, desde el mismo lugar, en esa frontera colombo-venezolana, pensaba que hay mucho por hacer todavía desde la batalla mediática, porque por algo estaba María Ángela Olguín en Naciones Unidas y todos los medios de la derecha internacional están replicando esa cadena de, esos sucesivos hechos de falacias y de tergiversaciones. ¿Cómo hacer frente en esta batalla mediática a estos hechos? Bueno, Marcela, desde Venezuela estamos acostumbrados a, y desde que hay revolución bolivariana, estamos acostumbrados a la ofensiva permanente por parte de intereses que, bueno, están íntimamente ligados a medios de comunicación que maneja la derecha internacional. No es nuevo para nosotros ver el despliegue que hemos tenido en los últimos días desde que el presidente Nicolás Maduro, por parte de algunas cadenas internacionales, desde que el presidente Nicolás Maduro tomó la medida soberana de cerrar la frontera debido a que, bueno, ya los venezolanos y las venezolanas necesitábamos, pedíamos a gritos, sobre todo los que estamos muy cerquita de la frontera con Colombia, pedíamos a gritos que se interviniera en estos hechos que ocurren de manera permanente y que se ha intensificado en los últimos años en esta frontera debido, bueno, a que allí se ha aumentado todo lo que tiene que ver con índices delitivos, comenzó por un tema de ataque directo a nuestra economía y el presidente Nicolás defendiendo nuestra economía, pero sabemos que detrás de este desangramiento económico que teníamos desde Venezuela, desde Colombia hacia Venezuela y que así se intensificaba cada día más, están asociados a una serie de delitos gravísimos que se han corrido hacia Venezuela, hacia nuestros estados cercanos a la frontera. Yo quería recordarle a todas las personas que hemos nombrado mucho en los últimos días aquello firmado por el presidente Pastrana, que tiene que ver con la legalización de dos tipos de monedas que afectan directamente a la economía venezolana, pero yo quería hablar un poco de algo que ocurrió de este lado de nuestra frontera y fue que desde que fue... ...de la derecha venezolana... ...prácticamente un cómplice para el militarismo como lo es, César Pérez Viva, el exgobernador del estado Táchira. Entonces nosotros, los estados como Mérida y como los demás estados cercanos a la frontera, comenzamos a vivir de una manera más directa todo el tema del desplazamiento de ciudadanos y ciudadanas colombianas, algunos para bien, para trabajar dignamente dentro de nuestras fronteras que vienen huyendo del conflicto colombiano y otros para delinquir respaldados por este tipo de personajes acá en Venezuela y el expresidente Álvaro Olive Vélez en Colombia. Entonces, bueno, nosotros estamos, los venezolanos, anoche lo decía el presidente y las venezolanas, tenemos ya inmunidad ante los ataques de la prensa internacional y una claridad impresionante que consigue uno en la calle con respecto a estos temas y a lo que dicen desde esas tribunas. Pero nos queda todavía librar la batalla diplomática, como él mismo ha insistido en hacer el llamado de sostener esta relación con un país hermano. Venimos de la misma historia, compartimos historia, compartimos muchas de nuestras costumbres y, bueno, tenemos que librar esa batalla a nivel diplomático para solventar esta piedra que una vez más se nos atraviesa. Ya voy con el tema diplomático, Niloa. Hay algo importante aquí, sobre todo por su manejo también en redes sociales y por su seguimiento del tema desde lo mediático. Se insiste mucho desde Colombia con que este corredor que se abrió es un corredor humanitario y se insiste desde Venezuela en echar abajo justamente esa percepción y esa frase. ¿Por qué? ¿Dónde está? Dos palabras tan comunes. ¿Dónde está la cuestión? ¿Por qué es importante para los venezolanos dejar en claro que eso no es un corredor humanitario? Bueno, desde Colombia se ha insistido en que Venezuela está violando derechos humanos a distintas, a los ciudadanos y ciudadanas que vivían o que viven en este espacio geográfico. Pero desde acá nosotros sabemos que estamos, por un lado, defendiendo nuestra soberanía, protegiendo a todo nuestro pueblo de frontera. Y por el otro, se han respetado absolutamente a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas que dignamente viven dentro de ese corredor. Se ha insistido de manera permanente en que desde aquí se hizo ir a la gente, se separaron a las madres de sus hijos, se hizo ir a la gente a la mala. Y todos y todas sabemos que las personas que pasaron a través del río lo hicieron porque tenían miedo a ser revisados legalmente porque sabemos que allí se estaban cometiendo muchos actos delictivos. Los que no tenían nada que temer, el comercial, la familia, la madre de familia, la ama de casa, los que no tenían nada que temer, se acercaron a nuestras autoridades y fueron llevados hasta su país repatriado de una manera digna y con el respeto de todos sus derechos. Y saben que pueden comenzar sus gestiones para regresar y normalizar su situación en los próximos días. Su situación migratoria. Hay algo importante también. Hablábamos de la batalla que hay que librar en lo diplomático. Y me quedo allí diciendo que es lo importante porque cómo se hace cuando del otro lado se monta un reality show. Palabras para describir esta situación de la canciller venezolana, Delsi Rodríguez. De aquí en más, entonces, en lo diplomático, ¿cuál es la tarea por hacer? Bueno, anoche mismo el presidente Nicolás Maduro lo decía. Nosotros estamos conscientes de que ese reality show, como tú citabas a nuestra canciller, a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, se ha montado desde un sector de la oligarquía colombiana que, bueno, lamentablemente está muy vinculado al gobierno de Colombia. Pero desde Venezuela, desde nuestro representante en el gobierno, desde nuestro presidente Nicolás Maduro y su equipo de trabajo, existe la claridad de que es necesario resolver cualquier tipo de conflicto y más cuando se trata de un país tan vinculado a nosotros, de un país hermano, de un país fronterizo con el cual tenemos relaciones históricas. Él ha insistido y, bueno, y bien aprendió de nuestro comandante eterno Hugo Chávez a tener paciencia y a tratar de solventar los problemas de la manera más llevadera posible en el ámbito diplomático. Anoche mismo, él hacía un llamado al presidente Juan Manuel Santos a, bueno, a sentarse al hogar y le dijo, en cualquier momento, como usted diga y cuando usted diga, ¿no? Pero con respeto y reconociendo que ha sido el gobierno colombiano el que ha agredido al gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela. Ha sido desde Colombia, desde donde se ha legalizado todo lo que tiene que ver con un ataque a nuestra economía y, pero además, desde donde se han hecho a la vista gorda para el tratamiento con estas bandas delictivas que tienen que ver con el paramilitarismo de manera directa, donde se les ha respaldado, donde se ha, bueno, legalizado el contrabando y extracción y, pero además, se ha legalizado todo lo que tiene que ver con el cobro de vacunas y el cobro de impuestos que terminan intrínsecamente relacionados y vinculados allá del lado colombiano. Entonces, vamos, nuestro presidente está dispuesto del hogar, vamos a normalizar la situación de frontera. Incluso el presidente Nicolás Maduro, en el día de ayer, en un consejo de ministros, en horas de la noche, le ofrecía al presidente Santos nuestra ayuda como pueblo y como gobierno para mejorar todo lo que tiene que ver con la economía, la salud, lo que vienen buscando los desplazados del país colombiano acá a nuestro país. Y que lo encuentran, y lo hacen. Lo que vienen buscando en Venezuela lo encuentran, digo. Allí las misiones sociales con mucho desaccionar que logra ese objetivo. Hasta aquí nuestro análisis. Muchas gracias por las percepciones y las declaraciones hasta ahora.